Vale, chavales, tenemos la ruleta. Tenemos la ruleta con todos los dioses que tenemos amanecidas, ¿vale? A petición popular, ¿vale? Muchos de vosotros gustan las duels, pero las duels son un coñazo y yo las odio, ¿vale? Por lo menos vamos a hacer que sean un poco graciosas o por lo menos un poco de salsa, ¿sabes? Un poquito de salsa. Y a ver si no me tocan dioses de mierda, ¿vale? Espero que os molase lo de los warriors random. La verdad que fue gracioso, no me tocó ni una mierda. Y eso que hice 10 partidas, pero bueno, espero tener la misma suerte aquí. Por cierto, hay dioses que tengo a Maestria que estoy baneando. ¿Cómo lo hacemos? Es que estos dioses siempre los baneo, tío. Hades, Poseidón, Evo, Croños... Vale, chavales, llegó el momento de la verdad, primer dios. X balanque. Bueno, podría ser peor. Ha estado a punto de tocarme Chintian Yemoja, pero también ha estado a punto de tocarme Vulcan Mamana, ¿sabes? O sea, ha estado muy close, ha estado muy close, ¿vale? Pero bueno, tenemos a balanque del mundial, así que estaremos cooking. Bueno, vamos a ver qué se vuelve. Balanque, una maestría, creo que no lo he jugado en mi vida. Que yo recuerdo. ¿Qué me subo con esto, tío? Supongo que el 1, ¿no? Bueno, me subo las 3 y ya, ¿no? Y luego el 2. El 2 y para el manager para mear el 1. La verdad que sí. ¿Y este pavo? Es que caga, caga con un balanque, ¿sabes? Joder, ya me jodería, tío. Ya me jodería, tío. Oye, ¿y no he pillado el blue, tío? Ahí me están grabando. Ahora te da blind aquí para ir al red. A ver, no sé. Qué buen ataque en pin, ¿no? Joder, una meditú. Vale, bueno. Y yo, el 1 de balanque no gastaba infinito mana antes. Bueno, buen Vogue. La ulti, ¿me la subo? ¿No me la subo? Voy a subirme y apagar... Bueno, nada más. Digo, voy a subirme y apagarle los básicos porque me estoy viendo que voy a fallar todos. Pero bueno, no ha hecho falta. Diabólico. Puede haber salido catastrófico eso. Por si acaso te toca huir. Es verdad que esto es muy buen spin, ¿no? ¿Qué coño es la pasiva de esto? Cuanto más pegan, ¿no? Cuanto más daño tienen, más quitas. A ver, voy a hacerme el dummy. Y luego me hago... Berserker, supongo, ¿no? Devos. Eso le pega a este... ¡Diablo! Puede ser que hay king size... Tío, este dios es una mierda, tío. Para pusear, ¿eh? Es asqueroso. ¿Cómo coño la gente puede jugar a esta mierda? Mira, hace daño. Se me ha quedado tirado a la última, ¿o qué coño? Se ha hecho un trance. ¡Mmm! ¡Oh, Sergio! Muchas gracias, hermano, por eso en 15 meses, brother. Y yo que alguien me borre el mensaje ese raro, tío Vaya a ser que esté invocando a Satán o algo, tío ¿Qué bien me lo paso? Y yo la verdad es que sí, ¿eh? Porque tened en cuenta que son dioses que no he jugado nunca Mientras gane me lo voy a pasar bien, ¿sabes? ¿Tendría que haber hurteado? Puede ser No le pillo a las mechanics, tío, todavía ¿Dónde se supone que rebotan las mierdas estas? ¿Al dios más cercano? ¿Random? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No va de fe, cuidado, eh ¡Gracias! ¡Dios, está muy guapo el 1, eh! ¡No me jodas, tú! Este pavo me va a voltear, ¿vale? Un momento ¡Qué va, ¿eh? ¿Está sublu, maybe? ¿Y la veis qué, monstruo? ¿Lo mato? Sí, tú ponte detrás de eso, bicho ¡No! ¡Saluditos, nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¿NP? ¡Ah, da igual! Bueno, a ver, vamos a mirar Stash aquí Podemos observar, ¡qué bien! Battle Pass nivel 16 Bueno, procedemos a mirar las stats ¡Diablo! La verdad es que Estos 4K de daño extra a los minions Que he hecho Se ha notado, ¿eh? Se ha notado porque tengo más gold en general Y tal, ¿no? Sí ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! Gracias.